Hola banda, bienvenidos Vamos a entrar a desafío Minecraft 3, hoy es el día número 6 A ver si sobrevivo, a ver si sobrevivo Banda, hola hola, buenas Que tal, vengo a darte tu recompensa No way, por ayudar a Medio server, let's go, cabe mencionar Que revisando todos los clips, fuiste el que El que más, ajá, ayudó, muchas gracias Ok Pero ya les puedo decir que no venga, no Porque siguen viniendo en hordas No tendrás por ahí la plantillita O algo, tienen que buscar Eso es lo que estoy haciendo, estoy buscando la opción De que me den una plantilla Uy, ruleta, ruleta Y es naranjita Gaturroña A la verga Hay que poner cactos, güey, alrededor Ay sí, güey, nos matamos, pendejo No, para los mobs Para los mobs Para la gente que venga a encantarse Ándale Uuuh Ojo, la misión, eh Ojo, es la misión Sale misión, sale misión Verde Verde El de ha sido bloqueado, mucho cuidado No es un Nether Vanilla Esta hostia ¿Algo? ¡Hala! ¿Cómo llegaste? ¡Hala, madre! Ok, amigos Entren, entren, es safe Pero estamos en el peor bioma, güey Mira, acá hay una tortuga, eh Acá hay otra A ver, la voy a tanquear Y no tengo el escudo en la mano ¿Dio? ¿Cuánto te dio? Uno, 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 uno Ok, entonces el saqueo no sirve Acá hay otro, aquí hay otro De este lado Va muy rápido Nomás ten cuidado Mira, aquí ¡A la verga! ¡Los corros, nos corros! Pégale, güey Pégale Ah, ok, perfecto Nomás la hace Focus El primero que tarjetea Podemos tanquear Sí, le pegué Estamos bien ahí, eh ¡Ay! ¿El líder esqueleto? Sí Aquí arriba de mí Ok, eso cuenta como Entonces son las mortalezas Al parecer, eh El daño de caída Se ha multiplicado por tres Hostia, menos mal que tengo El peso pluma este El peso pluma Yo lo, yo Deja que me focus Ya, dale Ahí está Una Recuerden Recuerden que esta Tierra de alma Está hace más lento Amigos, estoy confiando Ok, ¿Les dio algo? Ahí me ha dado una Me quedan dos, creo, ¿no? Necesito 16 A ver Un cambio de dificultad Puta madre Daño de fuego Multiplicado por tres Ah, no mames Me quiere regresar Con las pociones, güey Aldo Aldo, ven Mira, ¿quién es este? Atrás de ti Ah, es una nutro fake Es la sombra Feliz sub negro Feliz sub negro Feliz sub negro Feliz sub negro Y recuerden que también Siempre Va a faltar botones Afuera A ver, a ver, a ver A ver Nueva armadura Uy, cambio de De dificultad De dificultad A la verga Al presionar cualquier tipo de botón Oh, shit Eso está complicadísimo Ya no podemos abrir, güey Ok, pues hay que quitar y poner puro slab, ¿no? La plantilla cuenta como botón Botón Todas las mierdas Todo lo que está en el piso Increíble Tenta toda la casa Nah, mames Ey, ¿y las slaps pa' cuándo? Amigos, ocupa ayuda, ocupa ayuda WESCOL está buggeando Y se va ahí, güey Ok, eh WESCOL Reconecta, reconecta, reconecta ¿Me escuchas? Nada No, tranquilo Reconecta, reconecta Estás buggeado, güey No veo nada No veo nada No los escucho Amigos, es que un sapo se lo comió Pero lo buggeó Un sapo se lo comió Pero lo buggeó Tiene que reconectar, güey Cuidado, cuidado, cuidado Ay, me agarró a mí A ver, guete Me trago, me trago Verga A la madre No, tranqui, tranqui, tranqui Y se buggeó, güey Ya Espérate Está, 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 está Listo Pongan la valla, por favor Pongan la valla Yo no tengo valla Yo no tengo valla No se acerquen a Sosa por el hipueputa Tranquilos, es morado A la verga, es rojo No, mames A la madre Suban, suban, suban Agarra un pedofilin Igual impide cosas del nether, eh Tranquis Ok Tranquis, tranquis, tranquis ¡Jálate, puto! ¿Cuánto va? Se va a escomear un creeper eléctrico Con un corazón de vida En la posición de todos los jugadores Sepárense, sepárense, sepárense Sí Como que la conexión está fallando Uy, 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 vino algo, eh ¿Aparecieron murciélagos, eh? Aparecieron murciélagos Están probando, están probando A ver si funciona con todos Están haciendo Están haciendoitts Se escucharon, güey Ya, 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 ya Apareció, apareció A la verga Mártelos, un golpe, mátelos Oye, no, no Sí me cayó encima Sí me cayó encima Sí Ándale, ándale, cabrón Amigo, te juro que me explotó algo y no me hizo daño A la madre, lo agujero que hizo No, no, yo no tengo escudo ahorita A la verga A mí no me explotó Eh, ¿expawnearon dos a la verga? Sí, me están saliendo de a dos Oye, se están pasando de verga, eh Dos minutos, vamos Otros, otros, otros Tápalo, tápalo con un bloque Ponle un bloque nomás Pero es que no, no, no me, no me deja Oh, shit La verga La lava, eh, cuidado Todos los huecos ya hay lava Cuidado, cuidado No, 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 nada más se empujan No hacen daño, pero tengan cuidado en caer en lava La madre, ¿por qué explotó tan rápido? Eh, amigos, explotan insta los creepers, what? Sí Hola Oye, no, 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 salgan, salgan, aborten ¿Qué pedo, güey? Ya se acabó, ya se acabó, ya se acabó el tiempo Ya se acabó el tiempo, ya se acabó el tiempo Me estaban hundiendo, güey O sea, si hubiera habido lava ahí, me he cargado la verga, eh Se mamaron, eh Aguas Es que es paumea de la nada Es paumea, es paumea Es paumea, es paumea Es paumea, es paumea Oye, que aquel cine ya te agarró por aquí Lo van a repetir, eh Si lo repiten, desconecta la verga Repitieron Sí, repitieron, güey, repitieron, güey ¡No mames! ¡Vámonos a Loverboard! ¡Vámonos a Loverboard! No voy a por ellos, creo que tengo fuego Amigos, vámonos a Loverboard Sí, porque hay mucha lava Hay mucha lava Vámonos, dons Pero, ¿cómo le hacemos? Yo les digo, no veo Rescalentamiento Vete, regresate al túnel donde llegamos, Moli A la que esco un poco de mí, si quieres ¡Ahí ya se vieron! ¡No mames, Aldo! Güey, la lava salió de arriba, güey Escúchenme, escúchenme Estos creepers no hiciste que lean Me dejaron un corazón y me dejaron No mames No mames, Moli No hiciste que lean O sea, pero si te alejas de ellos, no Sigue corriendo A mí también Coman manzana, coman manzana, coman manzana Ya mataron a cuatro Ya, ya es suficiente Recuerden que cuando te spawneaba Revi La la terracia era en muchos Tengan cuidado, banda Me spawnearon otro No, mamí Hoy le pegué justo Que buen timing a la verga No te estoy diciendo a ti Oh, creeper La madre Otro que entró también hoy Rubinax, no mames, cuatro veces, güey No tengo que jugar, mi sabio Oh, su puta madre Pues dile Oh, no creo Parin también entró hoy En este momento Van a poner un último segundo Lo sabía No mames Regresemos a la misión, chicos Regresemos Ay, Dios mío Regresemos a la misión O a la casa O a la verga Entonces nosotros Nada más tronamos totem, ¿no? No, yo no La madre, güey Eh, pues prefiero que truene totem A que truene a una persona ¿Por qué no me forma el truena? Su pinche madre Eso ya es diferente Podría pasar Su pinche madre Te voy a dar como desafío Con ruleta roja Oh, hubiéramos ido al casino Oh, vamos al casino, güey Ay, ¿a pa' qué, güey? No, a lo mejor no hay nadie Vamos Vamos ¿Qué es esto? Dame la cuchara Dame la cuchara Vamos 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 Cuchara Última banda Última Vamos banda ¡Una, mre! ¿Una de medio? Ah, nubla encontró ¡Noooo! ¡Eh! ¡Está arreglado ese pedo! ¡Salió verga, güey! ¡Ay, se puso un traje! ¡Bubu, te necesito, bubu! ¡Te necesito, güey! Es bubu, banda, es bubu ¡Oh, oh, oh! ¡Bubu, bubu, bubu! ¡Bubu, bubu, bubu! ¡Bubu, bubu! ¡Bubu, bubu! ¡Bubu, bubu! Oye, ¿tú quieres ser nuestra nutria? ¿No tienes nutria? No, no nos hacen favores Ni portales, ni nada Ajá, traídos al bubu, güey ¿O qué? Traídos al bubu, güey Eh, pero yo también puedo ser tu nutria, Aldo ¿Sabes? Yo soy mejor que bubu Estoy... ¿Por qué? ¿Por qué te crees mejor que bubu, eh? ¿Por qué te crees mejor que bubu? ¿Por qué, eh? Una cosa es que yo llegaría más rápido que bubu Es que, es que ni siquiera eres tierno, güey ¿Sabes? ¡Bubu con el simple hecho de... De existir bubu con el... Con el simple hecho de existir es tierno, sí Mira, mira, mira Espera, eso te va a dar ternura Feliz Havolin Ay, sí fue tierno Agárrala, agárrala Igual y sirve para una visión Rompala No Bueno, les llamo a bubu o si me quieren a mí Yo sí A bubu Ok, vamos uno a uno Tú desempatas, Gamp No, no puede ser, ok No te preocupes, sin rencores Va, sin rencores Bubu Nooo Ay, puta madre Te quiero No puede No puede Hola, tú puedes otra Uy Fue una verdad por mí, güey Fue uno al death por racista Y... Así que de puta madre Excelente, cola Vale Al día siguiente Alguien se quiso robar la fibra óptica Creyeron que la podían vender por chatarra Pues así es, viejo Bienvenido a México, bro Hola, Gampster, ¿qué onda? Hola, Ren, ¿qué te panso? Qué bueno que ya tienes internet Es que me da... Gracias ¿Qué pasó? Tuviste los ojos, ¿ok? Ah, sí Yo tengo unas curvas exuberantes Pero no tienes que andar viendo mi cuerpo Por permiso, Gampster Muy exuberantes Ah, sí, no, no, no Está bien, está bien ¿Cómo le hacen que sus aliados tienen baratos? Los aldeanos ¿Cómo tenemos los aldeanos baratos? Bueno, déjame, me presento Bueno, déjame, me presento Yo, Gampster Me pasé Más de ocho horas Sacando... Sacando los aldeanos Quitando y poniendo La librería Para que saliera El encantamiento que yo quiero A un precio barato Ah, ya estamos Ok ¿Ya no le le pancha, Ben? Ya no Ya me siento normal A la madre Es una mamada Es una mamada Eso de desencantar Yo creo que eso lo van a arreglar Baja más lento, Baja más lento, we No, porque ya agregar Por eso agregaron esa magos A la verga, pero pide 33 niveles por pieza Dicen Va a ser mejor encantar otra vez Pres de pecho Pres de pecho Con cuidado Si Matar mob ¡Déjame farmear! Sí, dejen parmear No va a terminar ni verga Vayan moviéndose a los de estos, güey Aparecerá un clipper eléctrico en la posición de todos los jugadores Y en cualquier momento hasta que termine el contador Otra vez No mames, vámonos de aquí, güey, vámonos de aquí ¿Cuál fue el strat? ¿Cuál fue el strat? En un túnel, un túnel Espérate, no se acerquen tanto, güey Y meterse en el túnel, solo Con la espalda tapada Y ya, estar bien al pedo para tocarle Uy, alguien lo explotó No me encierro No, no, no Ah, dejó el túnel, lo abierto Ya lo maté, ya lo maté, va, va, va No sé quién está a mi derecha, pero lo están explotando ¿Alguien de ustedes lo está explotando? No ¡No, era Tumtum! ¡No! ¡A la madre! ¡Era Tumtum! ¡Varca se murió al lado mío! ¡Varca! ¡Varca se murió al lado mío! Ok, a ver, esperemos un poquitito A ver si nos salen otras chingaderas Acá hay cosas, acá hay cosas Acá hay cosas, acá hay cosas también ¡Ahí voy! ¡Agarralas, agárralas, agárralas! ¡Eh, hay que hacerlas! Espérame, espérame, hay que hacerlas Las, las, los tepes Rápido Así, ¿no? Con los carteles ¡Ah, la madre! ¡Sí, sí! ¡Sí podría! Primero lo primero Vamos a poner mi imagen Ahí está, banda Ese mismo Este es el de Aldo, ¿no? Ya no es seguro, gente ¿De quién es la tercera perla? La tercera creo que es del Phyllis Pero todavía tienes, ¿no? Como para parear Sí, o sea, quedaron No, lo normal ¡Qué tique! ¡Sigue el de Mully! A ver, el de Polagor ¿Qué cosa, hijo? No tenemos ya nada, güey ¿Quién falta, banda? ¿Quién falta? ¡Oh, el de la River ya sé cuál es! Está loquito De patino tengo ¡Ey! ¿Esa foto qué, güey? Estas manos, verga ¡Eso es la pinche bolsa, güey! ¡A la verga! ¡La de R&R está bien criminal, güey! ¡Te le mamaste! ¡Eh, R&R se te mamó el GAMSER, eh! ¡Bubu! ¡Con la madre, Bubu! ¿Qué ha pasado? ¿Andas buscando a Molly? ¡Tú, mi cabrón! ¡Te toca, se toca! ¡Puedo dar pena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, mami, no! ¿Pero qué te pasó, Bubu? ¿Mucho refresco? ¿Qué tiene eso? ¿Qué tiene eso? ¡No, Bubu! ¡Tienes que cuidarte, Bubu! Yo sé que tú puedes Es cosa de mentalizarse, amigo Es cosa de mentalizarse ¿Sabes? Tu mejor versión de mañana Es, es, es ¿Sabes? Es la peor de ayer No, no, no lo dije bien O sea que Tú, tú y yo del mañana Es mejor ¡No, acuérdate! Tú, tú, tu versión de mañana Es mejor que la de ayer ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, Bubu, ya, Bubu! ¡A la madre, eh! Oye, como que le estaba echando Pasizo al cardio, eh Corres bien rápido, loco ¡Ja, ja, ja, ja! Es que, GAMSER Yo creo que tú deberías De, de forzar el chipeíto Un chipeíto acá con Molly Yo les hago una bodita y todo ¡Ah, eso estaría bueno, eh! Pues ahí está Nomás hay que darle Nomás le tengo que dar más duro ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dámelo todo, dámelo todo, dámelo todo! ¡Oh, oh! ¡Oh, cinco deditas! Es Brasil No, el juego de esta era ¡No mames! Esa es la buena, esa es la buena Esa es la buena Me está dando muchas deditas, güey Y pociones y mamadas A ver ¡Ah, me otra vez! ¡Oh, oh! ¡Dedita, dedita, deditas! ¡Deditas, deditas! ¡Oh, veinte deditas! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vinte deditas, güey! Toma, 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 toma ¡Yo quiero, yo quiero! ¡Dame una, dale! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡No, yo quiero! ¡No, Pati! ¡No! ¡Eh! ¡Agarró, pues! ¿Quién los agarró? ¡Pati, pati! A ver, toma, 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 toma Que la suelte, que la suelte, que la suelte, que la suelte Que la suelte, que la suelte Queremos que el DJ nos tire una dedita Queremos que el DJ nos tire una dedita Que me dijo Daniel Zong La tiró atrás justo cuando tenía tercera persona No te vayas a tierra porque ahí, bueno, ponme y cúrate O si te acercas a la base, ¿cuánta vida tienes? Tengo toda la vida 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 Ah, ok, no, está bien, está bien, está bien No voy a llegar, no voy a llegar, espera, más cerca Por la derecha, por la derecha, por el mar Ya estoy en la base, bueno Venga a la derecha, venga a la derecha acá conmigo Oh, oh, oh Ay, no, es algo de hablar Estoy mala para eso No, ya valió madre Ya valió madre, es otra vez, no Ahorita vamos a jugar Hacer preguntas básicas de matemáticas Oh, no GG, 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 GG ¿Puedo ir al baño, profe? Dígame ¿Cuántos son? 8 más 22 30 Correcto Gampster, ¿cuántos son? 27 más 13 40 Correcto ¿Cuántos son? 25 más 18 Incorrecto Gampster, ¿cuántos son? 27 más 13 40 Correcto 40 menos 18 5 28, 28, 28 No Adiós Ahora empezaremos con multiplicaciones y divisiones Oh my La madre Ay, mi mierda No Charlytos, ¿cuánto es? 6 por 7 Puta madre Espérame, por favor no me ha ganado 35 Jajaja Jajaja Gampster, ¿cuánto es? 2 por 15 30 Correcto ¿Cuánto es? 11 por 11 144 No, eso es... A la madre ¿Cuánto me estoy muerido de dinero? Pienso Gampster Dime ¿Cuánto es? 5 por 5 25 Correcto Yo necesito baño, por favor Yo también, baño, baño ¿Puedo ir a mear? ¿Puedo ir a mear? En serio, yo también Yo también necesito ir al baño, de verdad Yo desde antes lo dije Yo desde antes lo dije ¿Puedo ir a mear? Ok Por... Por... ¿Ya? Ok, 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 ok ¿Cuánto es? 120 Dividido Entre 10 Entre 10 ¿Cuánto? Ey, espera ¿Entre cuánto? No mames, güey Es que no se escuchó, güey Yo pregunté Entre 10 Y no me respondió Era... Era 12, güey Estaba fácil Qué mamada, na... Ah, puta madre Ah, ok, ya, 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 ya Dale, dale Dale, dale Pones el mouse en sí Ey, ey, un creeper, un creeper ¿Hola? Verga ¿What? Era fake, no? Era fake Era fake, güey Era fake Eh, hijo de tu puta madre Mejor arregla tu puto casino En vez de trolear, hijo de la verga Vi ahorita a alguien Que se podía hacer pequeño ¿Cómo? Es que es team sangre, güey ¿Cómo ha sido? Sí, es team sangre, güey Por eso es este pequeño Otros 8 Serían 30 Falta alguien ¡Bubu! ¡Bubu! Oye, Bubu A la madre Estás trabajando macizo, eh Trabajando esas piernas Ese cuerpo Yo digo que vas a quedar Más mamadísimo Que cualquier otra nutria, eh Oye, por cierto ¿Ya viste que llegó Nueva integrante aquí Al team Erection? ¿One Erection? ¿Ya viste? Mira, acá anda Acá anda Es más Pásale, pásale, pásale A la madre Con todo y su botellita de agua Hombre, eres un ejemplo a seguir Ya soy nivel 12 Bubu guatón Mira, te presento A la nutria guatona Alias Ay, sí, ayer lo conocía Bubu Le dije, Bubu, ¿no? Ay, perdón Es que tomo mucho Bubu a ti ¿Cómo estás? ¡Ah, su madre la hamburguesa! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Ey! ¡Bubu! ¡Bubu! ¿Estás haciendo trampa, güey? ¡Bubu! Sin clip no hay... Sin clip no hay... Sin clip no hay... Sin clip no hay... ¡Bubu! Sin clip no hay... Y ahorita El desafío está tomando una medida Para poner aldeanos en la mitad del mapa ¡No! ¡No, mames! Es una medida in... Bienvenidos a una nueva ceremonia del gula ¡Uy, uy, uy! ¿Esto va a andar? One in the chamber, ¿será? Uno en la recámara ¡A la madre! ¿Qué hay ahí abajo? ¡Oh, la madre! Están en la cuerda fluja ¡Bienvenidos al segundo ritual del gula! Y quiero presentarles a... ¡Kuka! ¡Quién nos va a estar explicando toda la dinámica de este gula! ¡Vamos, Kuka! El juego del día de hoy consiste en... ¡Equilibrio! Esta prueba es de precisión ¡Oh, ya la veo, ya la veo! Es no caer de la cuerda presionando las teclas W, A, SD y espacio Cuando se indique en la pantalla Las teclas se van a ir mezclando Además, se deben presionar las teclas solicitadas Mientras el recuadro verde pasa sobre el recuadro gris Así que si no le das... ¡Qué silvestre eres! Cada vez que coincidan los dos recuadros Se sumará un poco de estamina Para evitar que la estamina se acabe Así o más sencillito, boludo O sea, tenemos que ver un pop, ¿no? ¡Oh, por eso están bajando y subiendo de nivel, güey! ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cayó alguien? ¡Ruby! ¡No, es cierto! ¡Cayó Ruby, güey! ¡Cayó Alba! Lo está haciendo bien, banda Lo está haciendo bien ¡Cayó Isaac, güey! ¡Vamos, remonta, barca, remonta, remonta! ¿Quién cayó? ¡No, güey! En mi cookies cayó, loco Medio server estará nuestro Dos, cuatro Ya, güey, ya son todos, ¿no? ¡Ese no era, ese no era! ¡El Benao! A GG los que ganaron, ¿no? Yo creo que sí, güey ¡Evento Nutria! Con más kills serán recompensados por un premio especial ¡Ay, pepe! ¡No mames! ¡Ah, es pepe! ¡Oh! Cinco, cuatro, dos, uno ¡Ahora sí, Rony! ¡Lo siento! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Arriba! A verga, pregunte, ya pregunte ¡No! ¡Ahí está! ¡No! ¡No lo mate, loco! ¡No lo mate! ¡Chingado! ¡No! ¡No! ¡Dé a uno, no! ¡Dé a uno, dé a uno, dé a uno! ¡Dé a uno! ¡Nooo! ¡Dé a go! ¡India madre! Madre Con máscara Que sea algo bonito por favor Nutria, Nutria, Nutria Evento de... No, no es un evento de Nutrian Tuve que rodear Ya tiene su punto de reaparición si no me equivoco Viva Viva No tengo Su verga y como hago eso Que hago? Estoy aqui No mames Aldo Te mamaste Pinche Aldo Aldo, Aldo Va a haber evento Esta en una montaña Aldo No mames Gracias por... Hermen No hay de que, no hay de que, siempre puedo servir Ah, estoy con Pati Creo que estamos todos A la verga, ok Wey, otra vez de preguntas No, no, otra vez de preguntas Banquito, ahí voy Banquito A ver, pero que silla, que silla Siéntese Siéntese Que figura hay en una bandera de Japón Cuadrado, triángulo, estrella, círculo No se te escucha Acabas de ir Espérame, no se escucho nada Espérame la verga, espérame no se escucho nada Acabas de ir Filiz, no mames Fuera, 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 fuera Y... No, no escuchaba nada Padre, no mames Eh, espérame, no escucho ¿Docena? Dos, veinte, dos, doce Doce Y que amigable es Banquito, ¿no? Si tengo tres manzanas y me quitas dos ¿Cuántas tienes? Una, cinco, tres, dos Una Y ninguna, cabrón Eran dos y un cuerpo de un robot No, eran doce, mamón ¿De qué color es el caballo blanco de eón? Negro, café, verde, blanco Uno, dos ¿Blanco? Neta dudas, neta dudas con esto Uy, pues no se, te parece Pregunta trampa Pórtate bien, pórtate bien, pórtate bien ¿Cuál es el nombre del arte japonés Del plegado de papel? Origami, sujimi, de yaki, karate Origami ¿O no? Hola, es acá, es acá Ya, que se deje de mamadas Que se deje de mamadas Ok, a ver ¿Cuántos colores tiene un arco iris? Seis Siete Ocho Nueve No, dos Ocho No, cinco No sé No sé cuántos tiene, wey Nueve Son siete Ah, no mames ¿Cuántos dije yo? Dije ocho ¿Cómo que ocho? No sé, wey Nunca he contado los colores de un arco iris Como son veinte Dije, a la madre A farmear las misiones globales A la madre ¿Hubo reunión o qué? Hubo reunión ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué hicieron? Sí, wey ¿Qué cosa fue la Nutria de Yella, wey? Sí, por aquí Ahí te lo quedas Sí, el colores de un esgumster gay Dale, dale, gracias Nutria de Yella Que les... No, hombre ¿Por qué tanta maldad, eh? ¿Por qué tanta maldad? ¿Qué hicieron, pues? ¿Quién somos, wey? Ve con quién estamos, cabrón No mames Se juntaron los biches dioses del Olimpo, wey Mi mamá decía que no me juntara contigo Cuando estaba pequeño ¿Ah, sí? Sí, sí Me decía No vayas con el... ¿Sí sabes que cuando te caes Lo chupa el diablo? ¿Alguien puede poner... ¿Alguien puede poner una puerta de valla? Por favor Quiero que mi pito caiga en el piso No llega, maestro No llega Ay, me duele Trae gorrita, cabrón ¿Tres gorritas? Nooo Aparte de chiquito feo, cabrón Ey, 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 ey Cuidado con los Team Sangre ¡Oh, la verga, la verga! Cuidado Bueno, le voy a meter otro... Échale Échale mi diablo Vendame la suerte, cabrón Ey, ¿qué pasó? Estás muy llegando Muy cerquita, ¿no? Muy cerquita, ¿no? Ay, güey Quítate ¿Qué sacaste? ¿Qué sacaste? A ver, saqué... Nah, hombre No sacó ni nada Eficiencia 5, cabrón A ver Toma, ya Tú vas a banquito Te lo regalo, güey Y ustedes, ¿pa' qué necesitan eso? Dénselo a alguien que sí lo necesite A ver... A la verga, si sacaste eficiencia 5, qué pedo Rúgalo Rúgalo Lo van a regañar Hácelo Aquí, aquí Apuesta, güey No, tú apuestas, tú apuestas Toma, güey, toma, toma Mira, pero que siga apostando, güey Se nota que tienes suerte, pa' A ver A ver, a ver Cabrón, no Sí, ya lo saqué, ya lo saqué A ver si... güey Imagínate que sacas algo chido Y nadie te lo roba No, casi, casi Se la acabó, se la acabó, se la acabó Ey, ¿de dónde tú sacaste deditas? Ey Acá tiro una dedita No, no la tires Es que no me funciona a mí Oh, god Bueno Te va a dar vedas, ¿no? Sí, mira Gracias Déjame probar, déjame probar Una, 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 una Dos, tres, cuatro Cinco Vamos, que salgan Que salgan Necesito apostar Necesito apostar Oh, oh, oh 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 No mames, un puto sniffer Ay, la dedita Que pinche mala suerte Loco Estás cabrón Pendejo Ey, diablito Estás bien, güey, que hiciste la nederita Aquí, güey, no se quema la pinche nederita Va, va, va Tira más, güey, tira más No, lo que, no sé Tienes razón Solo soy un personaje en un jugador que no sabe eso Hola, coque Ey, porque vienen las nutrias aquí a apostar todo Ey, ey, no No, las de Ni siquiera las puedo agarrar Porque tengo lleno el inventario Güey ¡Mato! Pudiste alimentar a todo el server con eso ¿No te da vergüenza? Mato No, tú también, no, tú también No, tú también No, tú también Ey, tiren, tiren fragment Tiren nederita, tiren nederita No mames Ey No, 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 no No ha salido, eh, nederita Oh, lo vergo, lo vergo Oh, lo vergo Tampoco somos tan pendejos Uy, diablito lo que te dijeron, diablito Diablito, diablito Ven, diablín Ven, diablín, diablín Ven, 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 ven ¿Qué pasa? Yo no quiero enemistarlos Pero checa lo que dijo una nutria, güey, de ti Ey, ¿quién puso el cartel? No lo quiten ¿Qué? ¿Cuál cartel? A ver Que le dije que ponga Que tire unos bloques de nederita ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo? Y dijo ni que fuera tan pendejo Cha, es que yo sí los puse Yo no sabía que no se quemaban Ay, nos quieren mandar a la chingada Evento, evento, evento Nutrias, 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 Nutrias Que triste No mames Yo digo que saquemos un chingo de libros Y los matemos Ay, qué mamada, güey Me jodería Pero siento yo que sería lo mejor que podríamos hacerlo Si nos lo quieren quitar No tendrán absolutamente nada Pico los, los, el cuarzo, ¿no? Sácale todo a los aldeanos y los matas ¡A la virga! ¡A la virga! Igual yo siento que van a eliminar Eso que acaban de poner Está genial Juguete para Nutrias y humanos Está genial Voy a dar vueltas Mientras ¡Oh, la virga! A ver, ¿qué pasa si hago esto? Para ya Ah, está difícil, güey Muy cerca Voy a morir Es infinita esa madre Puede ser infinita ¿Qué onda? ¿Qué reviento o qué? Forzamos clip ¡A la virga! Ah, güey, me da miedo Chile, me da miedo ¿Qué onda, pa? ¿Qué onda? Mira, mira, mira ¡A la virga! ¡A la madre! Dale, dale, dale Va, 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 va Va, va, va ¡Oh! No, no, no Es que me estoy yendo de lado tantito Oigan, ¿cómo se llama el horno? ¿Es un chetarro que es para los minerales? El horno de... Y no me lo vas a dar, güey, seguramente Está bien, está bien Bueno Confié, confié Confié ¡No! Gracias, güey, gracias Esa madre es peligrosa, güey Me encanta ¡A la virga! Va a morir una, güey Va a morir una Es que es con una mayúscula, ¿sera? ¿Todo? Están abajo Muchas gracias, nutrias Son lo mejor Vámonos El día de ayer Muchos de ustedes Mostraron un gran descontento Por las limitaciones dadas Sobre los aldeanos Tikis Y ahora Es mi labor Explicarles el porqué del asunto Nuestros hermanos De la tribu Tikis Están bastante indignados Ofendidos Hartos Y hasta los huevos De sus abusos laborales Llegándose a sentir Como objetos Para ustedes Muchos No han probado Comida ni agua Por días Lo cual habla muy mal De todos ustedes Lo miserable Que son los humanos Pero no se preocupen Su amigo Juanes Nutria Ha tomado la iniciativa De convocar a una reunión Con el representante De la tribu Tikis Para negociar Y así conseguir Un trato justo Para ellos Como para nosotros ¿Pueden venir ellos detrás? Sí Ok chicos Podemos avanzar Detrás de mí Vamos tranquilamente Ok Ah Voy yo solo mejor ¿No? Vale Hay cinemática Mata Hay cinemática Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué cosa eres tú? ¿Qué tal? Mi nombre es Juanes Nutria Él es mi hermano Parse Nutria Venimos en representación De los humanos Para negociar Por el tema De los malentendidos Con la tribu Tikis Vaya Ya era hora No puede ser Hemos soportado Sus tratos barbáricos Durante mucho tiempo Yo sé que No somos sus simples herramientas No somos herramientas Para su beneficio Exactamente Y es por eso Que venimos a hablar A ver Tienen que tener en cuenta Que de cierta manía O sea Les estamos beneficiando En cosas Les damos un hogar Y tal vez No los han tratado bien Pero lo harán mejor ¿Un hogar? ¿Un hogar? Nos usan Nos llevan de un lugar a otro Nos llevan de un lugar a otro Y se pelean por nosotros Como si fuéramos un objeto Bájale el tonito Pues es que a ustedes No les importa Lo que nosotros sentimos Ok, ok Bájale el tonito Vale, dale Habla A ver Sí Ya no quiero hablar Pídeme perdón y hablo ¿Qué? No Mira En nombre de todos los Tikis Yo vine aquí solamente Para decirles que se acabó Ya no vamos a darles nada Les hemos dado todo lo que tenemos Y más Y a cambio ¿Qué recibimos solamente? Opresión Merecemos respeto Merecemos libertad Ustedes nos necesitan Lo sabemos Necesitan nuestros recursos Somos piadosos Le daremos ¡Toma! Torreta arriba, torreta arriba Permiso, vale Ya murió, ya murió Aló, aló, creí que habías morido No, morí por dentro nomás Pero, banda, na mamen Hola amigos, ¿cómo les fue? No morimos, vivan No morimos, viva No morimos, viva No, Gamestar, se te fue la luz, ¿verdad? ¿Te traigo o no? Pide TP, pide TP No, 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 es que quiero ver si puedo agarrar algo No, si están spawneando ¿Te traigo? Dame chance, voy a intentar ratear algo Dale No, mejor si, dame TP, dame TP Pinche creeper bomba, digo creeper cake Ey, Papu Nutria, no me harían así un evento pequeñito ¿Qué voy? No, pero más pequeño No, pero Gracias, yo también estoy de equipo ¡Ya mamen! ¡Eres mi riata! Evento de chuparme la polla Esa sí es muy valiosa Bueno, yo pedí un evento así que tiene sentido Pues esa te ayuda para un chingo de cosas No, 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 no es mejor que el Totem Es mejor que el Totem pues ¡Hola, madre! ¡Hola, madre! ¿Y eso? Es la posta nutriente Efectivamente Te escucho, te escucho Gamster, quiero que sepas antes que nada Que te res... en Barcelona Y no me metí con nadie ¡Oh! Ya cambié Ya cambié O veo de un pelo en la mejilla Suerte, Bubu ¡Hola! ¡Madre! ¡Se murió de amor! Estoy enfermo de amor Enfermo de amor Enfermo de amor Estoy enfermo de amor Enfermo de amor Enfermo de amor Nos vemos, Bubu Sigue siendo tan genial como siempre Hasta el rato Bubu Déjame, te ayudo, Bubu Ahí está Subtitulado por Jnkoil